Música Luego de un nuevo traspié en la elección de la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes el rector Juan Ollarzo junto a directivos de la Casa de Estudios dialogaron con los alumnos para conocer detalles de la fallida elección al tiempo que se les instó a trabajar unidos para lograr contar próximamente con una representación estudiantil Lo que me interesa es tener una federación de estudiantes de tal manera que podamos trabajar en forma conjunta con esa federación y poder que para que los estudiantes nos ayuden a nosotros, nos iluminen en cómo podemos realizar una reforma universitaria que ya se viene muy cerca, se ha avanzado en bastantes puntos pero no tenemos presencia nosotros los estudiantes estamos hablando de la triestamentalidad como se lo mencionaba a ellos pero no tenemos presencia estudiantil Agradecemos que la administración del doctor Ollarzo, cierto, trate de fortalecer los espacios de organización estudiantil que muchos estudiantes no se hayan acercado es precisamente lo que hemos dicho desde un comienzo que es cuando ven que los partidos políticos están tratando de instrumentalizar o de entrometerse en la organización estudiantil produce un rechazo, un rechazo a priori y eso queda de manifiesto y van a ser en el próximo proceso de marzo del 2016 donde los estudiantes muestren y tengan la posibilidad de mostrar que esa forma de hacer política y esas lógicas no las quieren más en la universidad Perdón, también estaba hablando directamente de la nueva mayoría Así es Y representando la otra lista, cierto Así es Un nuevo proceso de votación podría llevarse a cabo en marzo de 2016 donde se espera lograr el quórum necesario para constituir finalmente una mesa ejecutiva que represente los intereses de los estudiantes Par Name Noticias quarant Books Colombias 離联 сейчас tactical 3 4 5 9 8 7 Gracias por ver el video